¡Suscríbete al canal! 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 Haz que esa gente salga de ahí. Tráelos de vuelta al punto de inserción y los evacuaremos. Comprendido. Por favor, ayudadme. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo a los soldados Psytech en camino hacia ti. ¿Quiénes son estos humanos máquinas y para quién trabajan? Lo hacen más que preguntarnos por Skytech. ¿Te has fijado en esa extraña cinta fijada a su cara? Sí, ya lo he visto. ¿Qué es? No estoy seguro, pero parece el sello de la mayoría de los equipos que saca Skynet. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Riz, tenemos señales de CA por todo el escáner. Salen por todas partes. ¿Estás segura? No veo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes me fijé bien en el mecanismo de su cara. ¿Qué es? ¿Una especie de enlace de comunicación con el campo de batalla? Más que eso. Creo que con eso Skynet tiene el control sobre esos tipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Estaré bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Has descubierto qué hace Skynet con esos humanos? No, señor. Cuando sepas algo, házmelo saber. ¡Gracias! 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 Aquí Rhys, he encontrado una especie de escondrijo de documentos. Informa, soldado. Este parece una especie de cupo, un número X de cuerpos vivos para ser entregados en los puntos de recogida convenidos y en distintas fechas. ¿Qué más? No tiene buen aspecto. Tienen números que marcan el seguimiento de las migraciones de los refugiados, junto con los nombres de los agentes infiltrados en los distintos grupos. Eso es malo. Y hay más. Las órdenes van firmadas por Stone. ¿Alex Stone es hipócrita? No. Gabriel Stone. Pero si está muerto. No lo está. A no ser que todo esto lo dirija un fantasma. Entonces Perry tenía razón. Encuéntralo, Rhys. Forman una asociación muy peligrosa. Ciencias de construcción. Tiencias de construcción. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Podemos tratando de introducirlo. No, no. ¡Suscríbete! 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 General Connor, señor, tengo algo importante. ¿Qué es eso, soldado? ¡Son planos! ¡Parece un esquema del trazado completo de las instalaciones de Skynet en Colorado! Genial, Rhys. Acabas de dar con el filón madre. No puedo transmitir la información debido a la interferencia. Lo grabaré en un disco y o bien te lo llevo en persona o te lo transmito en cuanto pueda. ¿Puedes salir por donde entraste? No, señor. Demasiados contactos enemigos. Me abriré paso hacia delante y hacia arriba. Tiene que haber algún modo de salir de aquí. Vale, pero de momento estás al descubierto. Carga esa información. No eres prescindible, soldado, pero tampoco lo es esa información. Entendido, señor. Haré lasemas del trazado. Estas como si dona el arcabriarre. Están propios hitos. Están propios hitos lysos en el colectivo osito. En No menos recuperпервыхías no faltanarla. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.